Nuestro objetivo es certificar todas las playas para que seamos un destino turístico que además de tener una infraestructura hotelera, restaurantera, en muy buenas condiciones, tengamos la riqueza natural que más busca el turista normalmente en épocas vacacionales, como son las playas, en buenas condiciones. Empezaremos sin duda a trabajar en las playas que mejores resultados han dado desde hace mucho tiempo, como es la playa de Santa Ana, lo que es el Boulevard Vicente Fox.